Los preparativos para el acto en Vélez esta tarde. Volvemos a nuestro móvil, Laura, te escuchamos. Patricia, Roberto, los nuevos integrantes que están llegando de las distintas corrientes de la militancia, los micros que están abarcando casi la mitad de la avenida Juan B. Justo. No está cortada la avenida Juan B. Justo, esto hay que decirlo, pero claro, mucha atención y precaución para transitar porque gran parte de columnas de micros de larga distancia, de camionetas, de autos, de todo, de manifestantes con sus grandes banderas están atravesando la avenida por las distintas entradas. Recordemos, la tribuna popular queda hacia la capital federal, también la tribuna popular queda hacia la General Paz, están ingresando por distintas puertas. Por ejemplo, la Platea Sur y la Platea Norte. Recordamos, la avenida Juan B. Justo no está cerrada, pero en la bajada, a la altura aquí de Liniers, en la bajada de la autopista 25 de mayo, la calle Álvarez-Jontes, sí, ya se encuentra vallada y cortada con el operativo de seguridad y de vallado que se está realizando en los alrededores. Gracias, Laura.